¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer una rueda para un printbot. Los printbots son robots imprimibles. Esta es la pinta de la rueda que vamos a hacer. Consta de tres partes. Una parte central en rojo, que es la parte en plástico, es la llanta, es lo que vamos a diseñar. Luego tiene un alojamiento en la parte exterior donde se coloca una junta tórica, que es la que funciona como el neumático. Y luego una parte central donde se acoplan los servos. Esta parte no la vamos a hacer aquí porque no tenemos tiempo en el microtutorial, pero es muy sencilla. Aquí podéis ver con más detalle el alojamiento de la rueda para poner la junta tórica. Y aquí están por separado la rueda y la junta tórica. Este diseño de rueda funciona muy bien y se utiliza muchísimo en los printbots. Es un diseño original de Andrés Prieto Moreno que lo hizo para el robot Skybot. Y luego yo lo adapté para este robot, para el mini Skybot 1, que fue el primer printbot. Y luego posteriormente este diseño se ha hecho muy popular y se utiliza muchísimo en el resto de printbots. Y es que esto es lo bueno de los sistemas libres, en los que tú te bajas el código o los diseños y los adaptas para tu robot. Y los compartimos. Y los sistemas van evolucionando y van mejorando. La rueda la vamos a utilizar con lo que ya conocemos de la extrusión axial que os enseñé en el tutorial pasado. Y para ello vamos a crear la sección de la rueda y la vamos a hacer rotar alrededor del eje Z. Estos son los parámetros que vamos a tener para la rueda. R1 que es el radio de la rueda. R2 que es el radio de la junta tórica. Y aquí podéis ver el alojamiento de la junta tórica, que es de sección circular. Aunque esto es un diseño bueno, tiene un problema cuando lo imprimimos. Y es que esto se empieza a imprimir por capas, aquí hacia arriba. Pero esta parte de aquí, el plástico no tiene soporte y se descuelga. Con lo cual, aunque la rueda sí que es imprimible, puede quedar un poco fea. Es mucho mejor para ruedas imprimibles hacer un diseño en el que el alojamiento sea triangular, con un ángulo de 45 grados. Y que este triángulo tenga el mismo radio que el de la junta tórica. Este diseño se imprime muy bien y funciona fenomenal. Pues vamos a hacer nuestra rueda. La hacemos como siempre. Primero empezamos definiendo los parámetros. Y los parámetros de mi rueda, los parámetros del usuario, van a ser los de la junta tórica. Vamos a hacer que la rueda se construya en función de los parámetros de la junta tórica. En el caso del mini skyboard, el diámetro interior de la junta tórica es de 50 milímetros. El diámetro de la junta tórica es de 3 milímetros. Ahora vamos a calcular el resto de parámetros. El diámetro de la rueda va a ser igual, lo vamos a hacer que sea igual al diámetro exterior de la junta tórica. Esto es diámetro interior más dos veces por el diámetro de la sección de la junta tórica. El grosor de la rueda vamos a hacer que sea igual al grosor de nuestra junta tórica más dos milimetrillos más. La podemos hacer más gorda, podemos meterle 3, 4, lo que queramos. Y ahora para facilitar los cálculos vamos a calcular los radios. El radio de la rueda sería el diámetro partido por 2 y el radio de la sección de la junta tórica es de S partido por 2. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ahora la sección. Nuestra sección va a ser un cuadrado que tiene en el eje de las X R1 y un grosor igual a H. Lo vamos a centrar. Center igual true. Y como siempre lo vamos dibujando a medida que lo vamos haciendo. Aquí estaría nuestra primera parte de la sección centrada. Vamos a hacer primero la sección circular para que lo veáis. Pues haríamos un círculo con diámetro igual al diámetro de la sección y vamos a darle un poquito más de puntos. Y este círculo tenemos que situarlo aquí. Vamos a trasladarlo. Hacemos un translate. Una distancia igual a R1 medios. Perdón, aquí me he confundido con los corchetes. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. Aquí está nuestro círculo y si ahora hacemos la diferencia pues se nos crea la sección. Ahora, esta sección para hacer la rueda tenemos que trasladarla para que se nos quede en este sector, en el sector positivo. Hacemos un translate. Una distancia igual al radio de la rueda. Medios. Ahí está. Y ahora ya hacemos la rotación axial. Perdón, la instrucción axial. Rotate. Extrude. Y hacemos que rote todo esto. Y aquí se nos genera nuestra rueda con la sección circular. Vamos a darle un poquito más de calidad. dólar fn igual a 100. Pues aquí ya tendríamos nuestra rueda. Vamos a hacerle ahora que la sección en vez de circular sea triangular. Que se imprime mucho mejor. Esto lo voy a comentar. Luego lo reutilizaremos. Vamos a hacer primero nuestro triángulo. Y ya sabemos hacer triángulos. El triángulo va a ser es un polígono. Los voy a poner aquí todos los puntos. Este triángulo vamos a tener tres puntos. El primero en el origen. 0, 0. El siguiente en la eje de las X queremos que esté una distancia igual al radio de la junta tórica. R2. Pero queremos que sobresalga porque vamos a hacer la diferencia. Así que le vamos a dar un milimetrillo más. Y la altura lo mismo. Va a ser el mismo punto porque queremos que sean 45 grados. Y el punto y el tercer punto va a ser igual que el primero pero simétrico con respecto al eje X. Por tanto, este punto va a ser igual. R2 y esto es negativo. Menos R2 menos 1. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro triángulo. Ahí vemos la sección. Ahí está. Bien, pues ahora esta sección la vamos a poner aquí en vez de el círculo. Vamos a ponerla aquí. Vamos a descomentar todo esto. No quiero intentarlo todo para que el tutorial no se alargue demasiado pero lo suyo sería ponerlo todo intentado porque si no el código es muy legible cuando crece. De momento para probar voy a quitarle voy a quitarle todo esto las diferencias y todo simplemente quiero generar la sección aquí la tendríamos ahora esto lo trasladamos ahí teníamos el triángulo ahora este triángulo queremos que se meta aquí está justo en el exterior queremos que se meta una distancia igual a R2 menos R2 y veis que sobresale un poquito que esto es lo que le hemos dado de más para hacer ahora la diferencia aquí hacemos la diferencia ya tenemos nuestra sección ahora la trasladamos al sector positivo porque si no no nos va a funcionar la extrusión axial y ahora ya sí que le podemos dar caña a la extrusión axial y aquí tenemos ya nuestra super rueda imprimible bueno me estoy pasando un poco de tiempo pero quiero quiero completarlo el tutorial en vez de hacerlo en dos lo voy a lo voy a completar vamos a cerrar la junta tórica para que se vea junto con la rueda la hacemos en un momento la junta tórica es un hacemos la sección que es un círculo con un diámetro igual a ds lo trasladamos r1 0 0 y hacemos ahora la extrusión axial rotate extrude fn igual 100 y vamos a ponerle un color para distinguirlo vamos a hacer la gris y aquí estaría nuestra junta tórica esto nos va a permitir ahora ver la rueda mucho mejor y fijaos la gracia de esto es que la hemos hecho paramétrica así que si ahora nos vamos a la tienda y en vez de comprar una junta tórica de 50 milímetros de diámetro interior encontramos una de 20 una mucho más pequeña cambiamos ahí el parámetro y se nos genera automáticamente la nueva rueda oye que la rueda en vez de el grosor del de la junta tórica en vez de 3 milímetros es de 5 pues no pasa nada lo cambiamos aquí y nos generamos la rueda para esa junta tórica o lo mismo con la altura vamos a hacer que sobresalga más la altura de la rueda ahí lo tenemos y ya tenemos una rueda imprimible paramétrica para nuestros printbots esto es todo desde Obijuana Academy que el software libre os acompañe o lo mismo y ya tenemos efectivamente no